Buenas mañanas, tardes, noches, apenas quiero hacer el tiempo de ver este videito, este videito es una reseña de la recién estrenada película de Amazon, Samaritan, que nos trae de regreso a las películas de superhéroes al veterano de 76 años, Sylvester Stallone, en esta película para el streaming. Muchos piensan todavía que esta película se basa en la serie de Astro City, donde aparece el héroe de Samaritan, que fue publicada por Imagicomix en 1995, después por Homage Comic, después por Warzone Comics, por Vertigo Comics después, y de nuevo por Imagicomix, que son sellos de DC Comics. Los cómics de Astro City fueron creados por Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Rose, y ahí aparece Samaritan, que es así como un Superman, viajero en el tiempo de estos cómics. Por otro lado, este Samaritan de Sylvester Stallone, se basa en unos novelas gráficas, editadas por mitos cómics, creadas por Schutz, Mark Ollivant y Renzo Podesta. Samaritan es una historia que nos narra lo que sería la decadencia de una ciudad. En el principio de esta ciudad había una lucha entre un héroe y un villano. Estos eran hermanos gemelos, que nacieron con poderes. Una turba mataría a sus padres y ellos tendrían que empezar a valerse por sí mismos. Así uno, Samaritan, elegiría el camino del bien. Elegiría ser el héroe de esta ciudad. Mientras Nemesis, su hermano, sería el villano. Él haría un arma, un martillo de estos de guerra, que es el único arma que puede acabar con Samaritan. El único arma que puede dañarlo. Samaritan, entre sus poderes, tiene una fuerza increíble y una resistencia física que raya en la invulnerabilidad. Todo esto nos lo cuenta un niño que es fan de Samaritan. Obviamente también tenemos un villano. Que en esta película cada uno conoce y hace bien su trabajo. Es una película que tuvo que estar enlatada un rato por cuestiones de la pandemia. Cuando se empezó a grabar tuvo que suspenderse las grabaciones. Por esto mismo. Y es igual cuando se iba a estrenar en cines. Así es que acaba estrenándose en Amazon Prime. Sin embargo, parece que ha tenido una buena recepción hasta el momento. Tiene mucho esta estética y esta vibra de películas de los noventas, como de la vieja escuela. De las películas que hacía Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Y toda esa banda de héroes de acción. Pero está recargada hasta el subgénero de los superhéroes. Lo que me deja a mí satisfecho con esta película que a mí sí me gustó mucho. Y por eso no quiero dar muchos spoilers para que le den oportunidad. Y la vean. Es que es una película que sabe lo que es. Y sabe para lo que está hecha. No es una película que pretenda leccionarte. Acerca de lo difícil que es ser tal o cual minoría. Es una película que busca darte un ser mono. Es una película que busca simple y llanamente entretenerte a la vieja usanza. Una película que puedes poner en tu casa un dominguito en la tarde. Con tus palomitas, tus chocolates, tu helado, tu refresquito. En compañía de la familia. Pero tampoco es una película que esté muy pasada a lo que es el gore. O que se pase de sangre. Es una película que sabe y les digo, está consciente de lo que es. Es para entretener. Y en esto Stallone se pinta solo. Él sabe lo que es. Por eso también Stallone es productor de esta película. Está hecha por Balboa Films también. Que es la compañía de Stallone. La película tiene buen ritmo. No te aburres. Y casi siempre está pasando algo en pantalla. Las acciones de los personajes están justificadas. Hasta cierto punto. Si eres observador, pues el mayor plot twist de la película lo descubres con los primeros 20 minutos del film. Si eres mucho más observador, te darás cuenta que el plot twist de esta película ya lo revelaron algún empleado incompetente de Amazon. Que fue el que puso el póster, el que puso el título de la película en la plataforma. Ya está todo revelado, ya está todo dicho. No hay nada más que decir en cuanto a esto. No es una película que haya sido tremendamente costosa. Tiene poco CGI. Quizá el único personaje es este de las trencitas, que es de los malos. El único personaje castroso, ese personaje que está ahí. Stallone da una cátedra, no de actuación. Porque todos conocemos las limitaciones de Sylvester perfectamente bien. Pero si una cátedra de lo que es un personaje de acción. Él está metido en lo que es su personaje. No le importa nada de lo demás. Y es una actuación digna y muy sólida. Hablaba de que las acciones de los personajes están motivadas hasta cierto punto porque no acabé de entender cuál era el propósito del malo. Es decir, este no era el clásico plan malvado de dominación mundial. Pero tampoco me queda claro si solo quería dominar la ciudad o si quería convertirse en el adalid de algún tipo de causa. Porque en la película se nos habla de que tanto Samaritan como su contraparte Nemesis tenían sus admiradores. Y me recuerda mucho esta lógica, no que tienen muchos, de que a unos tipos malos van a tener sus admiradores. A lo mejor entre su familia, a lo mejor entre la gente a la que le dan dinero o a los que favorecen por una cosa o por otra. Desde el principio dije en este breve análisis crítica y demás, que es una trama muy simple, ¿no? Sin embargo, les alcanza para estar escrito de tal modo que nos deja jugar con esta dualidad. Y que al final, bueno, tiene escenas de acción bien logradas. Digo, para un tipo de 76 años como Stallone, las escenas también. Tiene este pequeño momento donde con CGI rejuvenece en Stallone en el que pues la verdad como que no le salió del todo bien. Pero sin tener un presupuesto como las películas de Marvel Studios o de DC Comics. Es una película que cumple bastante bien con su objetivo, decimos al principio, es simple y llanamente entretener a la audiencia. No busca más esta película y en este rubro creo que Stallone es uno de los reyes. En este tipo de películas todavía le alcanza para ser uno de los más grandes iconos en las películas de acción. Al final a mí me encantó, me gustó mucho la película, la he visto hasta ahorita tres veces y la volveré a ver. Porque me gusta mucho como plantearon a este personaje, Sama, este superhéroe, ya le iba a regar. Y bueno, véanla, denle una oportunidad en Amazon Prime Video, sin tener contenido de Work, es una muy buena película. Yo le doy 3 de 5 estrellas, ya saben que hacer, déjense un like, compartan, vean Samaritan, nos vemos en la próxima. Go home, go home, go home, bye bye.